Un grupo de arqueólogos estadounidenses, en colaboración con el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, confirmó el hallazgo de una majestuosa ciudad maya, oculta bajo la densa vegetación de Campeche. Bautizada como Valeriana, esta metrópoli de 16.6 kilómetros cuadrados emerge como un importante centro de la civilización maya del periodo clásico 250-900 d.C. La ciudad alberga más de 6.000 estructuras entre pirámides, plazas y antiguos caminos que reflejan el esplendor de una urbe que pudo haber albergado entre 30.000 y 50.000 habitantes. Según los expertos, Valeriana podría convertirse en el segundo sitio arqueológico maya más importante de la región, superado solo por Calakmul debido a su vasta extensión y el impresionante número de edificaciones encontradas.